¡Pero nada! ¿No llegas? Tanto es en el canal del Hitbox creo Espera, voy a mirar, voy a mirarles el canal El... 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 Yo... yo creo que me llevan Sí, sí Se me ha apretado el juego Si quieres pues yo Joder chaval, que cagada, pensé que habíais dejado algo aquí Bueno, no empeces Me puedes cacar cuero, traje cuero Yo ahora por la noche yo lo veo, eh Eh, no Vale, gracias Vale, vale, gracias, yo quedo vendido No tengo nada ¿Quién queda vendido? Pues está sucio Yo, no tengo nada Sube arriba el todo Yo tengo un traje de cuero porque me rompía en pie Los que son ahí chaval Y alguien me rompía con el quebra Estamos unos cuantos sin nada O sea, que el cuero de juego ha ido mucho Que hemos, que el cuero quede ahí A ver, antes de suicidar Dejaste el loot en una caja, ¿no? Los que hay ahí chaval, en el TV En la de madera En la de madera Ahí tenéis la foto del TV Barricadas, por ejemplo Me has metido en el grupo, ¿no, Mejir? No, te invito antes esta tarde y no lo cogiste No, pues ya está Joder, yo que sé, tío Tío, yo que sé, no Es que te estoy invitando Pues vale, que me da por culo No, pues yo me quedo en mi casa y ya está Y no hago nada Que no, que no Que me quedo en casa, está a gusto Joder, macho Hay uno de los que me cae Dentro de... No habéis dejado ni loot, me la habéis robado A ver ¡Olé, ese archi! Vuelve pa' aquí No, vuelve pa' aquí No puedo volver Llego, voy, equipo, ahora Lo que no tengo son balas Yo no he dejado ni una Es que ni una bala No, yo tengo una bala ¿Tienes cama? ¿Todo el mundo tenemos cama aquí? No, es que te va a Юtso Que el tanto Que los tenemos de más Yo definitivamente no voy a caerá, eh Si la hay en esta es muy mal, tío Es que malo, yo lo voy aaxi Ya, 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 ya No, ya, ya, ya Que raya, está allá abajo Va, ya, venga No tienes caos allá, eh No tenemos trajes, vamos a doblar Si hay trajes, de culo ya Hay cuero ahí El que nos va a ir hacia, no tiene que festearlo Pero estamos jodidos Pues toma, toma Que se ha tirado en cara ¡Lolito muerto! A ver, aquí hay un equipo En suelo Con cama M4 No buscamos Ahí tienen limitación Dimitri, acércalo Van a subir por escala A lo mejor Atentos todos Cuidado el escala Cuidado el escala A ver Creo que no Venga, mira que Vale Eh, tú Venga el cholo No, no, no Dame balas Es que nosotros nos tuvimos muchas más muchas que ellos Si a veces tenemos ganas Dame balas Recordad No me balas de lo que sea Tenemos pocas balas No tenemos pal Si Es mejor que entre Es mejor que entre Es mejor que entre Es mejor que entre Y una vez entre en la primera planta Y que les pese en la casa Y que les pese en la casa Y lo saco Te toques El títito ha sacado, eh Está tocado Si, yo tío también No, falta Eh, yo, yo Tiene dos 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 No me re No me re No tocarme la mochila Eh, por Vale, otro menor No, no hay más balas Por favor Tiradme Vale, vale Yo estoy sin inicio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me estoy sin inicio No me estoy sin inicio No me estoy sin inicio Me estoy sin inicio No me estoy sin bot Te doy 30 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? No, no te estoy sin bot 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 ¡Joder! ¡Tienes una pie para a otro lado! Sí, sí, tomá Dámela ¿Te me has perdió todo lo mismo? No, 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 no ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Es que estoy same? ¡La casa! ¿Dónde está ahí? ¡Vuela! 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 ¡Ya estoy! Toma ¡Vuela comida! Charme ¡¡¡Jabell! La mira madre está pelada, chaval Seguro que no pueden subir aquí arriba Si pueden, si lo cubrimos no Si hay que cubrirlo bien, se cubre Pero si te agarramos una escalera aquí Venga, venga Los que grabáis, sacar aquí las grabadoras Eh, cogerme el loot Eh, este, Vic, cogerme el loot Que voy a hacer la caja que tal Yo me cojo las playeras Tú, que bien, que mal, por ahí Son dos espaldas Un ai ha tocado No, idiot ¿Por dónde están estos pasos? Maniobra de basión No Está haciendo para pagar todas las trajes Me faltan las botas Da igual, pero las botas que mandará Arcas Vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto Y para el otro lado, para el otro lado tenemos, deja, para cubrir los dos lados. Es que no me llegó el metal. Aguantar balas, que no suban, que tienen que subir ellos hasta aquí arriba, hombre. Por eso espera, espera. Espera, espera tres, porque no hay más mal. Espera, espera. Esa olvida, chicos, esperar que se olvida. Me cuesta en su olvida. Me cuesta en su olvida. Pero... Eh, ese cuatro, hace cuatro aquí. ¿Dónde, dónde? ¿Qué parte? Abajo, hacia la carretera, hacia nada. Vale, y estarán pegándola de manera. Vale, eso es un hack, eso es un hack. Bueno tío, bueno el lolito. Bueno el lolito. No os imagináis lo que me ha pasado. Estoy arriba de él, y ha mirado para arriba en dos segundos, tío. Encima de él. Preparaos en la rampa. Pues preparaos, que yo no me da nada. Estoy en la primera rampa y no hay nadie. Estoy en la segunda rampa. En cuatro. No hay nadie. ¿En cuatro? Tengo 250 de metal para hacerlo ¿Quién puede hacer esta abierta? ¡Pues haz! Soy yo, soy yo, tranquilo, estoy mirando Joder A ver, dime Yo hoy que han estado mirando Joder, que alguien me acompañe ¡MUVERME! 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 Es que si veis lo que me ha tenido el hito, flipa ¡MUVERME! 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 ¡MUVERME DE CANAL! Soy Titi La voz ¿Suena? No, es un lujo Tiene tiempo suficiente para prenderla Yo, yo tengo que pira sudo Me cago en la puta No, 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 no De 4 Están en la rampa Vale Bueno, voy a pillarme por atrás con la escopeta o que No, 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 está bien, está bien, está bien Rampa, mira, rampa Rampa, rampa La primera rampa La primera rampa la va Sí, estamos Que me puso una barrica detrás, tíos Boga, toma Chicos, mirad cuando pongáis la barricada Que me encerráis a mí No, no, este soy yo Habéis puesto una barricada detrás ¿Qué? ¿Qué? Vale, Marte cuatro ¿Por qué estás? Está abajo No, 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 se me trae a la planta Bien ¿Y esa barricada? Marte cuatro Ni cox, asoma Asoma cuando venga Aquí viene Ahí el tío abajo no está Sí, está ahora abajo Fua, pues se van a burlir de petaz ¿Qué petaz? Que pego entiendo atrás ¿Qué rampas? ¿Eh? ¿No es? Esto suena muy cerca ya, ¿eh? ¿En qué peso está? No sé, ¿eh? El primero, el primero, si ven abajo, si ven abajo Ahí arreando ¿Está el kamikazes con ellos? Nooo, están todos los kamikazes Ellos están con nosotros Están matando a los entres, ¿no? Mejor El kamikaze no va a bajar a ninguno El kamikaze no va a bajar a ninguno ¿Y espaldas? Los espaldas de la piscina ¿Atentos? Estos son los más cerca Estos son los más cerca Sigue fuera abajo Vaya espaldas El primero que es abajo El primero que es abajo No Granadas No Yo tengo, yo tengo, yo tengo Vale, pues reparte el con alguien ¿Quién reparte el con alguien? ¿Quién reparte el con alguien? Me he terminado por estas cajas con kamikaze y equipo, ¿eh? Es un pasillo por donde tú estás Del otro lado TANK TANK ¡Se esta de, se esta de, se esta de ¡Se resta de, se resta! ¡Se resta de... Hostia, tenemos que hacer uno en la puerta Para poner barricada Cuando le estén por ponerle en la puerta Ya está pues La barricada es la... La Rampa ¿Si? Mal Si, pero voy a... Buah chaval, la que se esta liando afuera De mi casa tenes a dos por detras Espero que hagamos que roto todo Nada Todo depende de la barrera que hagamos Que matemos y pongamos una barricada Para poner una barricada Para poner una barricada Tengo la otra echado consigo Estar ahí mirando por fuera A ver si el Lugo Lo tenemos Lugo Osea el Lugo Estan petado por petado El Lugo no va a hacer una pierna El Lugo realmente estábamos pelados El Lugo no nos va a robar El Kamikaze esta con ellos Que no va con nadie Que si, que esta con ellos al lado Con los Fernandez Que no va con nadie El Pugli se va con ellos No, chaval Que traidor Bueno, pues el menudo marcado En un punto y la otra puerta Vale, pues has encontrado otra puerta Si, vale, ya no hemos mostrado Pues tienes que aguantarme que no suban por arriba No, no, si por arriba no me sube ni Dios Vale, pues aguanta ¿Por dónde? En la de maneras En la de maneras ¡Está mintiendo en la de maneras! ¡No! 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 ¡Ehhh! ¡No! ¡Y he estado en la de maneras! ¡No! 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 ¡Eh! ¡No! ¿Quién murió en el techo? ¿Quién murió en el techo? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí en la...? No me pises. ¿Te sobra un botiquín? Yo solo tengo uno nada más. ¿Qué? Sí, te sobra un botiquín y solo tengo uno. ¿Quién está en la puerta de las rosas? ¿Quién está en la puerta de las rosas? Se retira. Se va, se va. Se van. Se van para atrás. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cambio de partidos! Es igual a lo que yo. ¡Eva! ¡Apagarla! ¿Estos no tienen cosas, mi? La casa de metal. ¿Han listado? ¿No? ¿En la primera salida? ¿Han dado? ¡Ah, ya está, ya está! ¡Era de la lana! Es que tú luego te volverías loca o qué? Sí, sí, a ver si. No, 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 no. ¿Qué te quiero ahí? Juega la ropa. ¡Vocos! Tengo que... Tengo que barricadas. Tengo que barricadas. No, 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 no. No estoy ahí. No estoy ahí. ¡Oh! ¡Que barricadas! ¡Jimmy! ¡Salir ahora es morir! ¡Sí, sí, sí! ¡Baja! ¡Mierda, eh! ¡Va! ¿En el bin no tienes en la quebra? ¿En el bin ya se aportó los tetos, tú? Eh, vale, vale. La equipación. No, 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 vale. Me ha escuchado dos. Yo he escuchado dos, eh. Pues lo estamos grabando Ah, joder, esto es que... Vale, 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 vale Un loco a hacer bien conmigo, eh Eh, yo, yo, yo Cuidado conmigo Cuidado conmigo Cuidado conmigo Joder Joder Hay el izquierdo del todo por los ojos No sé Los RW ¿Dónde estás? No, no tengo No tengo nada Vamos para arriba Maiko Dices? No, no, no No, no, no No, no 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 Tiene las cajas Hay mucha gente por ahí ¿Por qué no habéis para ir a los que están a la izquierda? Están ahí por al lado Va, escúchame ¿Alguien de vosotros de aquí tiene balas de escopete? Yo, yo, yo deje Cintro similación Al lado de los que más me dejé Va, el último tiene una planta, seguro Aquí otra Este... Ahí van a darme 4 Algunas Pero pocas Ahí hago el chamales Mira, está los Esparta Tantos locos ¡Los Esparta! Están cargando al Yachty Están cargando justamente a los que nos están ayudando Dime, vale No, esos no son los que nos ayudan Voy a la táctica, Quiro Voy a la táctica Me voy a meter con la escopeta con Dimitri Fernández Voy a darme el nombre Ya se pasa como que hay trabajo Va a durar poco, eh, va a durar poco Super Minion duran poco, tío Viste, chicos, me voy a poner Dimitri Fernández Para cuando vean ahí si el nombre van a ver Fernández Yo me meto entre ellos y me rasto Ya te digo, eh No, pero este van a ver cómo está Pero no, ponte el boom Fernández No, hay que irse a Fernández ¡Pare! ¿Pero por qué no, Jimmy? Ya me ha pedido Fernández, Marco, Franco Fernández Oye, 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 oye ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá voy, chicos, allá voy Dimitri Fernández Que me han pillado a todos mis No, no Allá voy, chicos Loco, loco Loco, Loco Lostormari Lo va corriendo por fuera, ahora mismo soy yo, eh Vamos, al curpi te va Vamos, al muerto Cuidado Tendríamos que ir ahora, tío, e intentar barrer Salir todos, pero exacto, sabes Llechazas desde el tejado, tú Están todos para otro lado, tío ¿Eh? Que la playa está para otro lado todo ¿Qué os parece? ¿Vamos a por ellos o no? Yo iría a por ellos, tío, los revientas, le quitas el equipo y ya no tienen que entrar, sin ir ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo estoy aquí Vale ¿Vale? M4 y tenéis a alguien ¿Vale? Voy a la M4 Ahí voy ¿Por eso? Es que estamos gastando Barricade en mi casa Barricade en mi casa No hay dos tíos Ese es el de los hitbox Hitbox, sí ¿Vale? 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 Y Jason muerto Y por favor, caramba, que buena Dispulso ¡Vale! ¡Vale! ¡No te viste a ganar! No, no me traigo ¡No! ¡El pis ha entrado! ¡Hitbox bajo! En la mercada Tranquilos, voy a hacer mi trabajo No me lo hay Yo es que no lo he armado Si no, si pudieras salir de ti de casa, tío, porque tengo algo. Chicos, aguantate, voy con la torcha, voy con la torcha. Hay fisuras aquí, fisuras. A ellos también, a unos tíos le rompimos el carro. Sí, la pechera. ¡Uno muerto! Vienen los del otro lado, creo, eh. ¡Dios, lo mataron! Estoy acercando, cuidado que se están disparando. He tocado a todos, tío, he tocado a todos. Desde el otro lado también se están disparando. Vale, el que cubren... Me mató. Hay con Fernández, esos son los Fernández, esos de ese lado. Dejad mi loot arriba, eh. ¿Vale? Hay con... Hay que dar sin barras, ya lo digo, eh. Que hace algo. A mí me quedan 30. Oye, que sepáis que ha funcionado lo de Fernández. Tío, no me disparaban. Estaban mirando para los hermanos. No, a uno ya hubo un disparo. La voy a hacer la misma. ¡Eh! ¿Cuántos son? ¿Fuera? ¿Muchos o qué? Tienes que abrirme y cerrarme la puerta. Es lo que esperan que salgamos, ¿no? Goga, Goga. Yo si quieres... Goga, si quieres te acompaño hasta tu casa. Y de camino coges el... El equipo del... A ver. Si se puede ir a mi casa, nos metemos y los matamos. Si, pero... Tienes que abrirme y cerrarme la puerta. Si, si. A ver. Joder, me perdí. Chicos, 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 chicos. ¿Quién ha muerto? Estoy en la caja. A la caja. A la caja. A la caja. A la caja. Si, le metimos un asunto, ¿eh? ¿Eh? Fernández. Tirado. Hola, mi... Se ha ido hasta casi una puta locura. Yo es que no es... ¿Que se sabe esto? ¿Casi? No, no. No, no. No, 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 no. No. No, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y ahora está el Rw, quiero ver... Si, si, no le dispares a eso, Skank, no le dispares a eso Bueno, tío... Les han despechado los Rw... Igual bien, Goga, igual bien Sursos, puedes ir tú delante y mirar si hay... Si, repartará mi casa Eh, pero... Eh, ¿qué quieres? Mirar la entrada por este lado, ¿no? Sí, por la ventana Está cerrando, Goga, chino Sí, sí, ya va, Sursos No, Sursos está de la gana Estoy contigo Tío, las armas son muy malas Eh, no, 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 no No, 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 no Hace el LUT por aquí Hace el LUT por aquí Y estoy sin bares, ¿ya? ¿Cómo haces la... ¿Quién? ¡Venga! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Qué pasa! ¡Currito! ¡Me estaba quitando un cadáver! ¡Cabios! ¡Puto ratón! ¡Se pasa el puto ratón ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vienen todos en una hora de dos flipas! ¡Aaah! ¡Yo, Javi! Es que yo no sé quién es ¿Quién, tío? ¡Cuidado, cuidado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! A ver, chicos, ¿quién me coge las dos escopetas que tenía al lado de mi cama, tío? ¡Yo no! ¡Es trabajo! ¡Todo no me jodas! ¡Venga, chicos, chicos! ¿Dónde estás? No, me habéis... Me han matado, pero estaba con... ...de... ...y te había... ...muchas más de... ...de... ¿Pero cómo llevaste? ¿Pero cómo llegaste? No, pero es que... Oña, si no me ha ido... ¡Dios mío! ¡A estas, cuando nos esperan por todos lados! ¡No! ¡La p***! ¡Claro! 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 ¡Tos vas a hacer desgaste! ¡Claro! ¡Tos vas a hacer desgaste! ¡Tos vas a hacer desgaste! ¡Vamos dekatirle a esto! ¡Puto titi de mierda! ¡Pato! ¡Pato! ¡Yo sí! ¡Pato! Esta casa es una puta locura Imagínate que hay esas puertas, eh, por favor No les quedan C4, me quedo con el avión Pues los iban a acabar Los C4 no les he acabado ya Guay, yo he parado a ver No cojas cárcel, cojas el que ya muero, eh ¿Se ha cagado ya o que? ¿Se van? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No creo Bajaron Bajaron Ahí abajo tengo que dar un loot al avión Gua, te sumo justo debajo ¿A quién? ¿A quién? No entran a nadie 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 ¿Has hecho porta abierta? Hostia si la haces los cierras, eh ¿Cuál pasa es que los cerramos? Eh Los cierro, eh Ahora sí puedo Espera, es que yo he nacido en esta casa Vale, cierra, cierra si está ¿Cómo que no eres lo que? He entrado los dos, he entrado los tres yo creo, tres o dos, ¿eh? No, 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 que se entierren No te he enterrado al menos No, no, dos son dos, son dos, ¿eh? Eh, alguno está enfrente de la casa de la puerta del lado Yo, 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 estos sacos no son buenos, ¿no? No, no A ver, chicos, esto es... Soy yo, coño, no me dispares a mí No sé quién es a la tonga, pero lo sé ¡Le he dado, le he dado con la flecha! Mochazo, chavales, mochazo, ajito Claro, ajito, es que le he metido con la flecha a la vez, tío Está loteándole Eso es un caldero No hay cana al torcho, chicos, no hay cana al torcho Jef, pero no hay manera de salir de las putas, vas a ver Cubridme, chicos, cubridme, por favor, cubridme Esto te dan dos hacia abajo Está aquí el cone ¡Pero este, tío! Estoy en la puerta Está bien ¿Esto es tan empecé y que no era la mía, cabrón? ¡Pero si no te había, yo, yo llevo pistola! ... Me dice el equipo que ganó el pez, eh Pues dije, que son unos mariconos, tío Te vienen... tanto... ¡Tanto avisar, tanto avisar! ¡Tío! Y digo, cuántos T4 hay ¡Gastaron, gastaron, eh! ¡Gastaron, gastaron, eh! ¡Gastaron, gastaron, gastaron, eh! Poquísimos Petaron 3 puertas en la de metal 3 Justas En la de metal 3 No, 7 Han petado por todas las puertas Se han liado Se han liado a la de madera porque se volvían locos Vuelvo yo loco para moverme Abriendo las puertas Pues yo me la soy muy buena Es que os lo digo Cuando la construía os decía Veniros a la de metal Si nada, la de avenida nadie pues ya esta Yo estuve mil años farmeando Si, si, yo tambien me farmeo muchisimo Yo me pierdo aqui Y la de ellos tambien Prefiro perderme que ellos tambien se pierden Que entre eso, los viajes azules Yo ya He flipado hoy eh Con esos tios eh Guachaval La de madera Han entrado hasta el segundo piso La de madera, han entrado hasta el segundo piso Es que en el segundo piso Valorando los daños que han sido jodidos Nos han llevado bien de luto o que? Muy buena, muy buena No se me ha llevado nada tio Lo que hemos gastado prácticamente Todas Poco, poco morimos Yo solo perdido Pero fuera no Yo estoy en el... ¿Con quien estas hablando? No, no gastan un casito Que no tenian mas de 4 Jimmy, que no tenian mas No hayan mas La, otra vez Que no tenian C4 Que no gastan un chico Chau, chau, chau